Estoy muy emocionada porque este es mi primer premio de toda mi vida, o sea, estoy... Le quiero agradecer a mis papás por hacerme como soy, a mi hermano por acompañarme siempre, a mi abuela Flor por su inspiración y le quiero dedicar este premio a México porque gracias a él soy quien soy y muchas gracias por todas sus tradiciones y también este premio va para todas las mujeres. Le quiero agradecer a mis papás por hacerme como soy, a mi hermano por acompañarme siempre, a mi abuela Flor por su inspiración y le quiero dedicar este premio a México porque gracias a él soy quien soy y muchas gracias por todas sus tradiciones y también este premio va para todas las mujeres. Quiero decir que estoy muy emocionada porque este es mi primer premio de toda mi vida, o sea, estoy... Gracias. Gracias. Gracias.